Tal vez te olvides de mi De una promesa vivir Yo ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre ti y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algo recuerdo que será Un eterno suspirar Un eterno suspirar Un eterno suspirar Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar No podrás olvidar No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré estaré en tu piel Que te amé como yo nunca imaginé Cada momento en donde estés Cada momento en donde estés Como yo nunca imaginé Un buen recuerdo que será Que te amé como yo nunca imaginé Gracias por ver el video